Aquí tenemos a un discapacitado, como lo pueden observar, en su silla de ruedas, el cual debe recibir los medicamentos en su casa. Y hoy la 9PS lo tiene aquí penando. Amigo, ¿cómo es su nombre? A Javier Uribe. Javier Uribe. ¿Y qué vienes a hacer aquí, Javier? A buscar un pendiente que tengo desde el 2 de noviembre. Desde el 2 de noviembre vienen por un pendiente. Y hoy está en cola. Nuevamente, eso es. Miren, esta famosa empresa que se ve aquí arriba, Disharma. Será desalmable más bien porque de pronto no vemos la opción de obtener beneficios. Miren aquí hoy estamos los que estamos afuera. Miren los que estamos afuera. Miren, más de 40 personas esperando ser atendidos. Allá adentro debe haber un número igual o superior. No hay prioridad para la tercera edad. Buenos días, compañero. ¿Qué vienes a hacer acá? Reclamaron una droga. Para mi abuela es de 90 años, pero aquí las personas que vienen de tercera edad no tienen prioridad. No tienen prioridad los de la tercera edad. Y mucho menos le envían el medicamento a su casa. Porque estas personas deben ser priorizadas y enviarles el medicamento a su residencia. Buenos días, amigo. ¿Qué vienes a hacer por aquí? Un pendiente. ¿Un pendiente? ¿Cuántos días llevas el pendiente? 15 días. 15 días el pendiente. Buenos días, nena. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué vienes a hacer por aquí? Un pendiente desde... Desde el 10 de noviembre. Desde el 10 de noviembre. Oh, por Dios. Aquí tenemos más personas. Muchas más personas. Miren, la tercera edad. Un señor de la tercera edad que debe recibir el medicamento en su casa. Y miren dónde está. ¿Qué viene a hacer, amigo? A buscar la droga que me pertenece. La droga enviada por el médico. Y un pendiente. ¿De cuántos días el pendiente? Ya se tiene como... Tiene tres meses. Tres meses el pendiente, miren. Sorprendente, amigo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vienes a hacer por aquí? Solicitó la droga. Viene el 4 de noviembre y me dijeron que no, que tenía que venir hoy 22. Para ver si la hay. ¿Hola, que la hay? Miren, para ver si la hay.